Y bueno, listísimos, estamos con Eliseo. ¡Hola, Eliseo! Hola, buenas noches. Buenas noches. Acércate, mi Eliseo. Te escucho lejos. Así está bien. Así está mejor, más bien. Ok, Eliseo, dime qué onda. ¿Quién es Isaac? Es un amigo. ¿Un amigo? Ah, bueno. Amigo de los secundarios. Ok. ¿Y es su cumpleaños? No, nada más con los motivos directos. Vamos a hacer algo. Vamos a bajarle a tu radio, ¿va? Para poder hacer bien este detalle de amor. ¿Sale? Ambas personas. Para que se escuche bonito, porque si no se escucha eco no se les entiende nada. ¿Va? Por favor, todo, bájale a tu radio, si eres tan amable. Isaac, buenas noches. Bienvenido a los detalles de amor. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Isaac. Te saluda gustosa, Roxana Soler, de los detalles de amor. Y bueno, Isaac, tenemos este programa de lunes a viernes a las 10 de la noche, a través de la Qué Buena 99 FM, y tus amigos Salim Soto y Roxana Soler. Pues bueno, el único objetivo es deleitarte con sentimientos muy bonitos. Y hoy, esta noche, tú eres un hombre afortunado. ¿Sabes por quién? Por Eliseo. Eliseo, ¿lo conoces? Ajá. ¿Quién es Eliseo? Es mi amigo. Ok, pues bueno, adelante Eliseo, con tu detalle de amor. Hola, Isa. ¿Cómo estás? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué andas haciendo? Aquí, haciéndote en el calle. Andame, que entendí bien ahí. Haciéndote el detalle. Ah, qué bueno, gracias. No, 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 por nada, Isao. Bueno, sabes que eres un buen amigo y pues... ¿Y cómo están todos por allá? Pues bien. Quiero agradecerle a un amigo. Qué bueno. Y te quiero adiccar una canción. Está bien, ¿no? Sí. Bueno, te dedico a esta canción. Y gracias. Ajá. Puedo contar con tu amistad. Detalles de amor. De la Qué Buena.